Bueno, nos vamos con el vídeo de hoy, hoy jueves 23 de diciembre, que tenemos bastantes cositas que comentar, tres cuestiones además muy importantes, así que entramos ya directamente en materia Libertad Digital. Podemos que pide a Batet que sancione a Vox por llamar fea a Yolanda Díaz en una intervención que hubo ayer en el Congreso de los Diputados. Por parte de Macarena Olona tenemos nuevos lloros podemitas contra Vox. Ayer ya comentábamos que Meritxell Batet, por supuesto, no va a sancionar a Manor Mariscal y a Luis Gestoso, diputados de Vox que pusieron ese altavoz con el himno de la policía y la Guardia Civil en ese lamentable aquelarre por parte de estas formaciones políticas ultraizquierdistas y Pablo Echenique salió llorando en rueda de prensa. Y en el día de hoy tenemos nuevos lloros de Unidas Podemos contra Vox pidiendo que se sancione a Macarena Olona por llamar fea, que vamos a ver cómo no es que tampoco haya dicho eso, pero bueno, a la ministra comunista Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, Unidas Podemos, ¿no? Que sigue el Merson su pelea para controlar las intervenciones de los diputados de la oposición. Este es el tipo de democracia socialista y podemita y ultraizquierdista, ¿no? Nosotros podemos decir lo que queramos, podemos insultar, podemos amenazar, podemos incitar a la violencia, que vosotros os calléis y agachéis la cabeza, ¿no? Ese es un poco el tipo de democracia suya. También, por ejemplo, su democracia consiste en ganar las elecciones y no pasa nada, pero si las perdemos, quemamos la calle, etcétera, etcétera. Así es como ha funcionado siempre el comunismo y evidentemente nunca va a cambiar, ¿no? Bueno, acusaron, como bien veis ahí, lo que comentaba antes de Menichel Batet de proteger a Vox por todo el tema de lo de... el altavoz y ahora dice que falta de autoridad y que hay un podemonger aquí muy molesto porque ha llamado fea a Yolanda Díaz, ¿no? Y habla aquí de una actitud de pasividad, que si no se frena a la ultraderecha puede haber atentados graves a la democracia. Me encanta como los podemitas y toda esta gente utiliza, ¿no? El término democracia, ¿no? Que realmente es muy curioso porque un comunista o un ultraizquierdista no es que tenga muchas características comunes con democracia, ¿no? Pero que yo sepa democracia son varias cosas, por ejemplo, democracia es ir a unas elecciones y elegir a unos representantes. Por lo tanto, si el pueblo español mayoritariamente va a votar a Vox en las próximas elecciones no va a haber ningún atentado a la democracia, creo yo, ¿no? Democracia también consiste, por ejemplo, en cumplir la ley y que yo sepa los que se han saltado de la Constitución a la torera con estados de alarma ilegales e inconstitucionales, con cierres del Congreso ilegales e inconstitucionales, con toques de queda ilegales e inconstitucionales, no es que sea Vox, es el gobierno de España, el cual, por cierto, forma parte de Unidas Podemos y sus principales socios, ahí lo vemos en Cataluña, también se salta la ley a la torera todos los días. Por lo tanto, hombre, ver a un ultraizquierdista o ver a un comunista hablando de democracia, ¿qué queréis que os diga? Me da la risa, ¿no? Por supuesto, a Macarena Lona la responde, ¿no? ¿Por qué se han tomado en sentido literal y no metafórico? No hay más preguntas, porque si tú pones en la Real Academia de la Lengua fealdad, puede ser cualidad de feo o torpeza de deshonestidad, acción indigna y que parece mal, pero claro, bueno, aquí vemos como los Podemitas han cogido la primera acepción. Lo han tomado de forma literal, como dice Macarena Olona, ¿por qué será? A lo mejor piensan que la Tucán no es que sea muy agradable, pero bueno, como digo, nuevos lloros Podemitas contra Macarena Olona y contra Vox están desesperados y que sigan haciendo este ridículo. Bueno, más cosas, tuits del politólogo Juan José Domínguez, que tuvo muchísima repercusión en el día de ayer, ya sabéis que hemos publicado varias estimaciones suyas en este canal estos últimos meses. Si hubiese elecciones generales mañana, Vox lograría 90 escaños en el Congreso de los Diputados, sí, 90 escaños, podéis seguir tomándome a broma, que ya sabéis qué ocurre cuando llega a las 8 de la tarde los días de las elecciones. Buenas noches, y ahí tiene toda la razón, ahí está todo el historial de haber acertado Madrid, Cataluña, Galicia, Vascongadas, las últimas generales del 10 de noviembre. Ya comentaré en el vídeo de esta tarde una pedazo de encuesta publicada para el confidencial, que ya nos habla de un clarísimo terremoto político en la derecha española, entre Partido Popular y Vox producido este último mes con un trasvase de votos realmente importante. Y bueno, yo como siempre digo, yo no sé si Vox hoy sacaría 90 escaños, 85 o 77. Lo que sí que tengo claro es que ayer Vox era un partido político que estaba creciendo, por supuesto, y viendo todo lo que ha ocurrido después, que ahora comentaremos, de nuevas restricciones de Pedro Sánchez, las declaraciones de Pablo Casado, la contundencia de Santiago Abascal, por supuesto, que Vox ayer ha conseguido un porrón de votos con estas nuevas restricciones que nos quieren imponer, ¿no? Y al final es que es normal, porque la gente está harta completamente y la gente es consciente de que hace falta un cambio ya de raíz para este país si queremos salvarnos de la ruina y a la deriva a la cual nos vamos. Al final el PSOE tiene muchas redes clientelares, tiene muchos votos comprados, tiene mucho chiringuito, tiene mucha red clientelar, tiene mucha subvención por ahí y evidentemente, pues, bueno, sabemos que partirá con muchos millones de votos de ventaja y que siempre va a tener una representación importante, ¿no? Aún así, bueno, vamos a ver, por mucho que los medios de comunicación traten de lobotomizar a la población y traten de aborregar a la población, estamos pagando la luz más cara de la historia, pagamos el gas más caro, la gasolina, cada vez el IVA no se baja, la cesta de la compra, el IPC, todos cada vez más pobres, la convivencia está destrozada, ya vemos ahí al gobierno de España llegando a acuerdos con todos los enemigos de nuestro país utilizando reales decretos para imponer leyes dictatoriales o medidas dictatoriales como por ejemplo la nueva ley educativa o la ley de memoria democrática gastándose el dinero y regalándolo en subvenciones a gilipollismos extremos y nos damos cuenta del nefasto gobierno que tenemos ahora que por supuesto ha sido incapaz de resolver ningún tipo de problema pero luego también tenemos al Partido Popular que yo de verdad creo que cada vez más gente se está dando cuenta que el Partido Popular es parte del problema y es cómplice de todos los problemas que estamos sufriendo y por eso mientras Pablo Casado siga de presidente del Partido Popular no hay que temer al Partido Popular, no hay que, bueno, pues no representa ningún peligro para una hipotética victoria electoral por mucho que Narciso Michavila y Elgat 3 quieran poner al PP con 800 millones de escaños, el Partido Popular de Pablo Casado es imposible que gane las elecciones generales, este personaje tan mindundi, tan lamentable y por eso yo no sé si Vox ahora tendría 90 escaños, 80 o 77 lo que sí que es cierto y es evidente y se ve todos los días es que el crecimiento de Vox es constante porque la gente sabe que este país necesita un cambio radical, un cambio de raíz si queremos salvar nuestras tradiciones, cultura, identidad nacional, la prosperidad, el desarrollo una serie de medidas políticas que son urgentes adoptarlas desde el primer día porque de verdad no somos conscientes, la ruina, la quiebra a la cual nos vamos a nivel económico el destrozo de la convivencia que se está provocando en esos últimos años desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el auge de estos independentismos cada vez más radicales, aunque sí que es cierto que con menos fuerza electoral pero bueno, hay que atajarlo de raíz y demás problemas de seguridad en los barrios del aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera, son muchísimos los problemas que tenemos en España y hace falta una mano dura desde el primer día que ni Partido Socialista ni Partido Popular representan porque son los responsables y los cómplices de todos los gravísimos problemas que estamos sufriendo y bueno, cerramos el vídeo con nuevas restricciones y con lo que nos dijo ayer Pedro Sánchez a Bascal que ha estallado contra Sánchez y contra el Partido Popular y vamos a poner una especie de cronología porque todo empezaba con Pedro Sánchez diciendo que los bozales volvían a ser obligatorios al aire libre que sí que es cierto que ha conseguido una unanimidad en toda ideología porque obviamente todo el mundo está en contra de una medida que no sirve absolutamente para nada una medida que la adoptan simplemente para que la gente vea que hacen algo y así un poco se curan en salud pero realmente son medidas absurdas yo como siempre he dicho, si tú tienes un problema sanitario tienes que adoptar medidas sanitarias pues refuerza hospitales, contrata más personal, más camas, más respiradores pon puestos específicos para hacer test y así no se llenen los hospitales de gente que se va a hacer pruebas o bueno, regala test por ejemplo como está haciendo Isabel Díaz Ayuso pero el mayor cantidad para la gente para que tenga un tipo de autocontrol y demás es decir, adopta medidas sanitarias no medidas medievales que es cierto que no se van a adoptar de cerrar, de confinar como si esto fuese el siglo XVI que estamos en el siglo XXI sino medidas sanitarias pero dentro de las medidas sanitarias adopta medidas interesantes pues claro que reforzar el personal es interesante claro que aumentar y darle más recursos a la atención primaria es interesante o meter más camas o incluso hacer algún hospital de campaña si es necesario eso sí que es interesante pero poner bozales al aire libre es una gilipollez y no vale absolutamente para nada completamente, es simplemente una sumisión y además de una medida recaudatoria porque ya sabéis que el IVA de las mascarillas va a seguir en el 21% en 2022 y lo utilizan simplemente para ver si pueden poner multas y recaudar la pasta aunque luego dentro de unos meses será declarado todo ilegal y las multas habrá que devolverlas evidentemente por tanto, ante una inacción de Pedro Sánchez que no hace absolutamente nada o adopta medidas que son una tontería había dos opciones la primera opción es la de Pablo Casado que vuelve a fracasar poniendo un tuit una vez más hablando porque sí que tiene razón de los test, bueno, de los recursos, vale pero otra vez la maldita ley de pandemias otra vez el Partido Popular con la ley de pandemias que no necesitamos ninguna ley de pandemias que restrinja derechos fundamentales y libertades públicas sin ningún tipo de control judicial que puedan hacer los políticos lo que le dé la gana imponer imposiciones totalitarias al pueblo mientras ellos no cumplen nada porque os voy a mostrar en un pequeño vídeo la ley de pandemias del Partido Popular Bueno, pues ahí habéis visto el fiestorro que se pegó Teodoro García Egea hace unos cuantos días esa es la ley de pandemias del Partido Popular tú no te reúnas con tus familiares tú lleva a Bozal en interiores no sé qué, no sé cuál pero claro, los del Partido Popular no tienen que hacer nada oye, basta ya que como digo, a mí me da igual oye, que el Partido Popular sigue hablando de ley de pandemias que de verdad nos están regalando miles y miles y miles de votos todos los días pero de verdad Pablo Casado tenía ayer una oportunidad maravillosa de marcarle un gol por la escuadra a Pedro Sánchez y otra vez su disparo va al palo no como Santiago Abascal que le marcó un golazo por la escuadra completamente esa prendida de Tirano ya sobrepasa todos los límites no hay criterio sanitario ni legal de este disparate y responderemos en los tribunales y Santiago Abascal que por supuesto no se la va a poner porque es una soplapollez completamente entonces no solamente ha estallado Santiago Abascal contra Pedro Sánchez también contra todos los caciques autonómicos del Partido Popular porque nos enteramos que eran los caciques autonómicos del Partido Popular los que le han pedido esto al Partido Socialista como por ejemplo Juanma Moreno otra vez con ley de pandemias otra vez de bozales en exteriores y lo mismo también Mañueco el que ha convocado elecciones también lo decía aquí el tuit de Vox Parlamento de Andalucía que no hay ningún tipo de criterio al respecto también lo decía aquí Pablo Sarrión en Twitter ¿no? como han sido estos presidentes autonómicos del Partido Popular quienes lo han pedido y yo también por cierto escribía un tuit me podéis seguir en Twitter RobertSánchez98 Mañueco también quiere bozales a ley de libre y una ley de pandemias tenemos elecciones en Casilla y León el 13 de febrero la opción está clara Vox y solo Vox yo sinceramente me parece increíble que Pedro Sánchez haya conseguido juntar a izquierda y derecha en este sentido porque también hay críticas de Elisa Beni de Antonio Maestre de Gabriel Rufián de Inigo Rejón porque realmente son medidas que no sirven absolutamente para nada como digo simplemente dar la sensación de que hacemos algo pues para curarnos en salud y demás pero a mí como ya sabéis me gusta siempre dar datos y me gusta además lanzar un mensaje de tranquilidad de que no estamos tan mal como nos pintan los medios de comunicación porque realmente tres cosas y ya con esto cierro es muy interesante el relato que hemos estado viviendo estos últimos años porque si recordáis el año pasado en febrero de 2020 nos decían que era una gripecilla que las mascarillas no eran necesarias luego vino un confinamiento y bueno salían los aplausos en el balcón luego ya pues parecía que habíamos derrotado el problema pero el bozal fue al aire libre luego nos dijeron que el pinchazo inmunizaba luego que ya no es que inmunice mucho luego nos dijeron que con pauta completa ya se puede hacer vida normal luego que no parece y ahora otra vez bozal es al aire libre es decir esto parece una rueda como la noria del partido popular que yo voto al PP me decepcionan digo que no les voy a volver a votar y llegan las elecciones y caigo una vez más en el mismo error así que vamos lo del relato como si estuviese guionizado me gago en su puta madre pero bueno luego está también la opción de lo de los medios de comunicación claro porque a mí me da muchísima vergüenza ajena que los medios de comunicación cuando teníamos miles de muertos semanales se dedicaban a ponerlos los aplausitos en el balcón los resistir en el balcón los conciertos de guitarra nos ocultaban información y cuando Vox ponía una imagen de la Gran Vía con ataúdes le llamaban de todo y nos ocultaban la gravedad de la situación ahora que tenemos decenas de muertos diarios una mortalidad prepandémica desde el mes de abril unos datos de mortalidad normales estos estaréis viendo en pantalla los datos de fallecidos de ayer que se notificaron 13 y fijaos la curva de fallecidos en comparación con el año pasado en el mes de enero y como estamos ahora o sea estamos en una situación de normalidad y bueno si a ver hay fallecidos pues bueno pues bueno la gente puede morir de muchas cosas ¿no? pero digamos que no estamos en unos datos tan elevados y sin embargo la sexta diciendo que las cenas de navidad y de noche buena es un peligro mortal cuidado estamos peor que nunca ojo alarma de verdad el terrorismo de los medios de comunicación tienen que terminar pagándolo porque el daño que están haciendo los medios de comunicación sobre todo a la salud mental que se les llena la boca de salud mental salud mental es muy grave lo que están provocando los medios de comunicación y tienen que pagar por todo el daño que están haciendo y luego como digo me gusta a mi siempre poner datos de tranquilidad podéis ver esos datos del ministerio de sanidad el porcentaje de camas entra dentro de lo posible también UCI y ayer veis la diferencia entre ingresos y altas que ha habido menos de 100 de diferencia y a día de hoy el sistema lo puede aguantar y si no pues adopta medidas sanitarias de reforzar hospitales más personal más camas y demás es que es la única medida posible es la única medida posible porque a veces me preguntáis oye y tú que medidas adoptarías ninguna no sé para adoptar ya ninguna medida porque esto está disparado completamente probablemente la mitad del país esté contagiado ya son los que tenemos la suerte de que ahí estamos viendo como la gran mayoría ya no tienen ningún tipo de síntomas son síntomas muy leves la gente se recupera muy rápido y cuanto antes te recuperes o cuanto más gente se contagie más se recupere de forma leve pues más inmunidad natural y antes terminará todo pero ya está es decir las medidas que hay que adoptar pues nada medidas sanitarias de reforzar gástate la pasta en recursos médicos y demás pero ya está no hay que adoptar ninguna medida más ni medidas medievales como pide el de Cataluña este de toques de queda o cerrar las discotecas porque la sanidad en Cataluña es una puta mierda porque la han estado desmantelando todos estos últimos años por favor o sea y ya lo de los bozales a ley de libre de verdad es pañar y no chargota como digo Pablo Casado tiene una oportunidad maravillosa de marcarle un gol por la escuadra fue al palo Santiago Abascal se lo ha metido así que más votos para Vox más votos para Vox más votos para Vox ahora señores simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo de 23 de diciembre como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo twitter y instagram correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos los próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego